¡Buenas, buenas! Yo soy Andy y en el 2013 conocí a esta hermosa mujer. Me enamoré y en nuestra tercera cita dijimos ¿Y si vendemos todo lo que tenemos, que no era mucho, y nos vamos de viaje indefinidamente? Así hicimos. Vendimos todo, heladera, cocina, los muebles, la mesa, la silla, los libros y hasta el perro. No, mentira. No tenía perro. Renunciamos a nuestros trabajos y con ahorro sin mucha ilusión compramos una estanciera de 1960. Le soldamos una cama y un año después de habernos conocido, iniciamos nuestra gran aventura. Comenzamos a recorrer Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Belice, México hasta los Estados Unidos. En 2022, Cintia me contó que ya tenía ganas de volver a Argentina, pero que no quería cortar mis deseos si lo que yo deseaba era seguir viajando. Así que volamos a Argentina, nos despedimos y yo me volví a los Estados Unidos para comenzar a transitar la de las etapas más reveladoras de toda mi vida. Llevo 7 años de vivir viajando y estoy a sólo 4.563 kilómetros de cumplir mi meta de recorrer este hermoso continente desde Argentina hasta Alaska y hacia allá me estoy yendo. Te invito a que me sigas para que lleguemos a Alaska juntos y descubramos por qué viajar vale la pena.